Jeremías maldijo el día que nació y le decía a Dios por qué no me habrás matado en el vientre y me impactó tanto que dije un Jeremías está diciéndote que maldice el día de su nacimiento y que por qué no lo habrás matado en el vientre y es como que algo se despertó en mí y empecé a buscar en la palabra qué más casos así yo podía encontrar y el Señor me llevó a Jonás que le estaba diciendo a Dios que le quite la vida y luego Moisés que en un momento le dijo si esto va a ser así mejor me matas y luego me llevó a Elías que dice la Biblia que se sentó debajo de un enebro y que le dijo a Dios basta ya quítame la vida y luego me llevó a Job en el día que maldijo él también el día de su nacimiento todos ellos por diferentes circunstancias en un momento de su día desearon morir o no haber nacido pero todos ellos o de todos ellos hoy leemos grandes victorias cosas gloriosas el desánimo profundo no pudo con ellos y no va a poder contigo mira yo no sé en qué situación tú estás pero Dios ha venido a decirte no va a poder contigo quiero que leas quiero que leas estos grandes hombres de Dios también pasaron por lo que un día pasé yo y por lo que un día tal vez pasaste tú pero si Dios te hizo nacer no te hizo nacer para morir después te hizo nacer para cumplir el sueño de su corazón tú has nacido en esta tierra no para morir sino para cumplir el sueño del corazón de Dios y de todos ellos hoy leemos cosas gloriosas porque pasaron sus procesos pero cumplieron sus destinos Dios estaba en medio de las líneas de todas estas vidas por eso cuando las leemos nos fascinan leemos las cosas de Abraham y un día me puse a estudiar su historia yo decía pero qué tiene el Abraham si pasa media vida descolocado esperando una promesa pero sabes que descubrí que Dios estaba en medio de toda la vida de Abraham y así con Moisés y así con Job y así con Jeremías y así con todos ellos que un día dijeron quiero morir pero Dios estaba en medio de sus vidas soplando vida vas a vivir para hacer grandes cosas y se contarán mis grandezas sobre ti y esta es la palabra que tengo para ti